Buen día con todos, en esta ocasión vamos a iniciar esta sesión de vídeos dedicados a la geotecnia computacional con el programa ROGDATA el cual es la base para los demás porque vamos a sacar los parámetros del macizo rocoso en taludes en algunas ocasiones va a estar conformado por suelo pero la mayoría de veces vamos a llegar al macizo rocoso y en tunelería ni se hable porque siempre se va a atravesar esta parte de los macizos rocosos sin más, comencemos, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos este vídeo va a estar dividido en tres partes la primera vamos a hablar sobre la teoría de las ecuaciones la segunda vamos a ver la aplicación del programa en la versión 4 y la tercera va a ser ya en la última versión, la versión 5 muy bien, para comenzar vamos por el inicio recuerden en un vídeo pasado donde analizamos cómo se comportan los materiales homogéneos llegamos a deducir las fórmulas del criterio de Mohr-Colomb en donde siempre los materiales se van a comportar linealmente en base al esfuerzo normal, la cohesión que tenga el material y el ángulo de fricción interna vamos a encontrar siempre su sigma así saliante pero ya para más esos recosos es otro tema porque a lo largo de los años se dieron cuenta los investigadores que cuando cambiábamos el tamaño de la muestra cambiaba la resistencia ¿por qué sucedía este fenómeno? porque cuando cogían las muestras, por ejemplo, lograban llegar hacia la matriz homogénea o sea, al bloque de roca intacta sin discontinuidades, llevaban a la altura y iba a salir una resistencia X pero ya luego cuando llevaban otro tamaño de muestra o llevaban una muestra con discontinuidades esta muestra tenía menos resistencia porque presentaba planos de debilidad e incluso ya para todo el macizo rocoso el cual posee un sinnúmero de discontinuidades esta resistencia va a ser menor siempre se va a generar entonces esta curva y a lo largo de los años ya los investigadores trataron de encontrar una fórmula para ejemplificar esta curvatura no sería hasta el año de 1980 donde el doctor Everhook junto a Brown desarrollaría ya el primer criterio de Hook y Brown que sería esta ecuación la cual a partir de los años se ha ido modificándose hasta llegar a esta ecuación que es la más reciente del año 2002 de Hook y Carranza como podemos ver la ecuación está en términos de sigmas principales sigma 1 y sigma 3 y también aparecen unos nuevos factores vamos a repasar primero las simbologías cada vez que veamos un sigma va a ser las resistencias resistencias si tienen los subíndices 1 y 3 van a ser las resistencias principales tanto mayor como menor si ven el sigma pero con una c pequeña ese significa la resistencia a la compresión uniaxial y como subíndices es que ven una i va a significar del bloque de roca intacta por ejemplo sigma subci va a significar la resistencia a la compresión uniaxial del bloque de roca intacta también estamos viendo unas letras msa la m es la constante de Hook y Brown para los materiales dependiendo del tipo de material es un relacionador entre resistencias mi va a ser la constante de Hook y Brown para bloques de roca intacta y para masesorrocosos siempre se utiliza la m como subíndice pero en este caso para no ser mm le han puesto la b mb va a significar la constante de Hook y Brown ya pero para todo el masesorrocoso el s y el a van a ser constantes dependiendo de cómo se comporta el masesorrocoso en tanto a su blocosidad y a sus condiciones de discontinuidades ya lo vamos a ver en sus ecuaciones aquí están sus fórmulas mb, s y a van a ver que siempre van a encontrar las letras gsi y d para encontrar entonces estos factores mb, s a vamos a ver el tema ahorita del gsi y el d en primer lugar el gsi tiene una historia bien interesante porque a la hora de crear el criterio los investigadores se dieron cuenta que necesitaban una constante que mida cómo se está comportando el grado de libertad del masesorrocoso como se comporta la blocosidad y sus condiciones de discontinuidades para ese entonces ya existía el famoso clasificación geomecánica de Viniasky en su última versión del 89 así que en esas épocas se lo incluía la RMR como un factor para encontrar la constante del gsi el gsi significa geological stretch index el índice geológico de resistencia pasaron los años y el autor Everhook se dio cuenta de que no era tan exacto utilizar el RMR ¿por qué? porque el RMR tenía cinco valores vamos repasando resistencia a la compresión uniaxial RQD, espaciamiento de las discontinuidades condiciones de las discontinuidades y agua subterránea por ejemplo el agua subterránea no era necesario para medir este factor que estaba buscando él que era la blocosidad y condiciones de discontinuidades nomás entonces ya a partir de los inicios de la década de los 90 intentó buscar una forma ya de apartarse del RMR así que más o menos por el año 94-95 creó el primer cuadro de GSI el cual era un cuadro visual que los geólogos podrían utilizar para encontrar un número del 0 al 100 que represente este grado de libertad del macizo rocoso ¿y a qué se refería el doctor Everhook con grado de libertad? pues suponía que cuando el macizo rocoso tenía un GSI 0 significaba que sus bloques de roca intacta sus pequeños granitos que conforman al macizo rocoso se podían trasladar o rotar uno con otro en cualquier dirección en cualquier grado de libertad pero ya cuando ya tenían un número 100 este macizo rocoso ya no podían sus bloques de roca intacta trasladarse libremente en cualquier dirección si no estaban controlados por discontinuidades cuando estuve en mi vida universitaria me interesé harto por este mundo de la geomecánica y un paper me llevaba a otro, a otro, a otro si es que están ustedes también interesados en la parte de los comentarios voy a dejar el enlace de descarga de los papers son unos cuantos nomás, los principales nomás los he resumido que les va a ayudar también si es que les interesa a ampliar sus conocimientos a lo largo de los años también ha habido algunos aportes por ejemplo a finales de la década de los 90 unos investigadores en Grecia Paul Marinos y me parece su hermano estaban investigando túneles en una zona de rocas FLISH demasiado disturbadas él quería aplicar en su investigación el criterio de Huck y Brown pero el criterio de Huck y Brown su primera tabla era solo para materiales homogéneos así que contactó al Dr. Everhook y entre ambos llegaron a validar una nueva tabla de GSI para materiales tipo FLISH y bien disturbados pasaron los años y el Dr. Everhook se dio cuenta de que estaba siendo utilizado el GSI de manera muy indiscriminada como él lo menciona ¿por qué? porque ya lo utilizaban como si fuera una libre clasificación geomecánica ya no querían utilizar otros métodos el RMR, el RQD ya no querían utilizarlo solo utilizaban la tabla de GSI lo miraban no solo los ingenieros geólogos sino cualquier otro tipo de ingenieros cogían la tabla lo miraban como estaba el macizo rocoso lo comparaban con la tabla y ya escogían ya ya incluso llegaban a veces a clasificar al macizo rocoso si es bueno o malo etcétera de acuerdo solo al GSI pero esa no era la función inicial del GSI simplemente era un parámetro que necesita otros más para ser caracterizado el macizo rocoso en sí así que en el año 2007 sacaron un paper en donde ya daba algunas premisas de cómo realmente utilizar el GSI y dónde no utilizarlo también por esa época todos los investigadores querían encontrar la forma de linearizar cuantificar el GSI porque como ya veíamos habían algunos ingenieros que querían utilizar el criterio Huckie Brown pero no encontraban la forma de utilizar bien la tabla querían encontrar a base de otros de otras clasificaciones geomecánicas encontrar el valor de GSI anteriormente había una fórmula descartada que me pareciera RMR más 5 o menos 5 igual a GSI aquí hay un paper por ejemplo que también va a estar dentro de la lista de papers y se dio cuenta así no de que necesitaban los ingenieros utilizar el GSI más ampliamente así que en el año 2003 el doctor Everhook se decidió cuantificar el GSI para otros investigadores y presentó una nueva tabla que la ven aquí esta nueva tabla ya también de paso ya limitó la aplicación del GSI eso lo vamos a ver dentro de poco pero si se dan cuenta ahora el GSI ya tiene líneas paralelas ¿por qué? porque antes él mismo menciona de que esas líneas que parecían abacos que nadie encontraba la secuencia real de que significaba cuál era su ecuación de que parecía un abaco lo había hecho simplemente así al azar no significaba algo unas líneas al azar lo había creado pero ahora el mismo autor entonces es válido también ya lo hizo paralelas y entonces ahora sí ya se puede cuantificar más fácilmente lado vertical que clasificación mecánica también mide la blocosidad del macio sorcoso espaciamiento de discontinuidades grado de fructuración etcétera exacto el RQD entonces en el lado vertical también se puede colocar la línea del RQD pero entre 2 y al lado de arriba que medía el grado de condiciones de discontinuidades ¿qué criterio? ¿qué clasificación geomecánica también mide las condiciones de las discontinuidades? el más difundido exacto es el uno de los criterios del RMR el valor 4 condiciones de discontinuidades se lo colocó ahí este parámetro también tiene subparámetros como la persistencia apertura rugosidad relleno y alteración de las discontinuidades también se lo puede aplicar en la parte superior y a las condiciones de discontinuidades de versiones anteriores del RMR del 76 o también el JR sobre JA del QD Barton y entonces en base a estas dos escalas tanto vertical y horizontal el valor final del GCI sería igual a 1.5 condiciones del 89 si es que queremos utilizar la versión 89 más un medio del RQD y ya está el doctor Eberhug dijo que ya ahorita entonces cualquier otro ingeniero también cercano a la rama de las ciencias de la geología por ejemplo ingenieros civiles etcétera pueden utilizar el GCI libremente si es que no se pueden calibrar bien a la tabla general entonces ya lo pueden cuantificar en base a estas dos clasificaciones geomecánicas bien difundidas la tabla también la tabla inicial creada por Eberhug y Marinos en su primera edición que aparece en el ROGDATA 4 ya lo vamos a ver también ha sido modificada en el 2007 en su último paper y también se encuentra en el ROGDATA 5 en donde antes habían simplemente 8 clasificaciones y ahora hay 11 clasificaciones para tipos FLEACH el GCI aún no está cerrado incluso en el futuro puede cambiar hay algunos huecos de investigación todavía que necesitan afianzarse por ejemplo uno de estos temas de investigación es el tema de la escala no es igual un talud que caracterices con el GCI un talud de vial de 5 metros que una mina a cielo abierto de 500 metros los bloques que parecen enormes en un talud vial de 5 metros en la escala de 500 metros de una mina a cielo abierto van a parecer pequeños granitos así que cómo influye este factor escala también falta investigar cómo introducirlo en la ecuación y como les comenté esta última tabla del GCI de 2013 se diferencia de la otra anterior que aparece en el ROGDATA 4 la de 2013 aparece en el ROGDATA 5 porque los niveles de blocosidad han sido eliminados el superior y el inferior y por qué ha sucedido esto como les mencioné en el 2007 se dio cuenta el doctor Eberhout que estaba utilizando indiscriminadamente el GCI y había unos tipos de macizos rocosos en donde ya no cabía utilizar el el criterio de Huckie Brown donde no se pueden utilizar pues en la parte superior en donde los macizos rocosos tienen bloques de roca intacta demasiado grandes en donde el comportamiento del macizos rocoso va a ser controlado y habla por las discontinuidades y no por el tema de rotación y traslación de los bloques de roca intacta ahí el doctor Eberhout ya recomienda utilizar mejor el criterio de Barton Bandis porque el macizos rocoso está controlado por discontinuidades entonces eliminaron en la parte superior y la parte inferior el macizos rocoso tiene tantas discontinuidades al contrario que ya se comporta homogéneamente y así que ahí menciona mejor en esa zona ya utiliza el criterio de Morcoblum entonces parte inferior también eliminada y de ese modo se soluciona ese problema de tratar de utilizar el GCI para todo muy bien regresando a las ecuaciones ya vimos el GCI el D es el factor de disturbación desde un grado 0 hasta un grado 1 que tan disturbado está el macizo rocoso y a qué nos referimos con disturbación pues imagínense un macizo rocoso totalmente sin intervención antrópica donde sus discontinuidades las discontinuidades cerradas y las discontinuidades escondidas todavía están juntas no están separadas el macizo rocoso tiene mayor resistencia ¿qué es lo que pasa si es que viene una obra antrópica? puede ser una excavación mecánica o voladura estas ondas sísmicas lo que van a hacer es que estas fracturas se abran y el macizo rocoso pierda resistencia así que este factor es lo que hace es medir eso y por ejemplo aquí está en la tabla tanto para taludes como para tunelería en donde se da unas premisas como aplicar este valor de disturbación pero tanto en el ROGDATA 4 y en el ROGDATA 5 vamos a ver que va a aparecer una señal de emergencia abajo diciendo no utilices el factor de disturbación a todo el macizo rocoso si no se onifícalo porque ya han habido estudios en donde se ha aplicado el factor de disturbación a todo un macizo rocoso por ejemplo en minería se ha abierto y el talud salía demasiado inestable y este criterio como les menciono solo se aplica en donde el macizo rocoso ha sido disturbado a 100 metros no ha sido disturbado aún normalmente lo que se hacía por ejemplo en el programa SLIDE para sonificar el D era crear capas por ejemplo un metro disturbación en la cara superior del talud uno ahí va bajando otro metro disturbación 0.9 0.8 así etc por ejemplo la nueva versión del SLIDE ahora lo que haces automáticamente ya puedes si quieres que el factor de disturbación varíe con la profundidad ya lo puedes aplicar directamente pero siempre va a salir ese mensaje de advertencia de no aplicarlo a todo el macizo rocoso pero de igual manera el GSI también tiende a variar la resistencia si es que se varía de un número a otro pero eso como les menciono con el entrenamiento se puede mejorar pero el D a veces por error de un 0 a un 1 puedes menospreciar demasiado el macizo rocoso incluso hay un paper que va a estar también en la tabla de papers del 2013 en donde unos investigadores han realizado un estudio variando el D y el GSI y se dieron cuenta que varía mucho así que tengan mucho cuidado con estos valores de GSI y D muy bien regresando a las ecuaciones MB, S y A estaban en función de GSI y D MB también estaba en función del MI el cual es la constante de Huckie Brown para los materiales hay tablas si es que no se pueden realizar ensayos triaxiales en donde se puede buscar qué tipo de roca es y ahí te aparece tu número por ejemplo si es una lutita tiene un valor de 4 si es una anfibolita tiene un valor de 26 es un relacionado a resistencias que varía entonces según el tipo de roca si es que tienen la posibilidad de realizar ensayos triaxiales de estos ensayos se puede calcular el MI y también se puede calcular la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta con estas fórmulas de acá en donde el autor recomienda un mínimo de 5 ensayos para que sea un buen resultado o también la resistencia de la compresión uniaxial del bloque de roca intacta se puede sacar directamente de análisis de compresión uniaxial si es que no se cuenta con eso se puede hacer también hay tablas de comparación según ensayos de carga puntual también se puede aplicar el famoso martillo de smith para sacar según la marca del martillo hay martillos que soportan también valores hasta 250 megapascales otros por ejemplo este que tengo aquí van de un rango de 10 a 70 megapascales etcétera que son más exactos o si no se puede utilizar la tabla de brown que ven acá en donde los materiales están divididos desde el más débil hasta el más fuerte los famosos R R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 y ahí nos da unas premisas por ejemplo se puede dividir esta tabla en dos partes del R2 por abajo y el R3 para arriba el R2 por abajo significa materiales plásticos que se pueden hundir deformar por ejemplo R0 con el dedo o al máximo R3 con un golpe firme de martillo geológico o de R3 para arriba ya son materiales frágiles en donde con un golpe de martillo fijo ya no se va a hundir sino que se va a fracturar con R4 ya necesitamos más de dos golpes de martillo R5 ya hasta unos diez golpes de martillo y R6 ya incluso no lo logras a fracturar el más rocoso por más martillazos que lo des el problema de esta tabla es que no todos los profesionales tenemos la misma fuerza o el mismo martillo por ejemplo hay algunos de mango corto hay unos de mango largo y algunos también no tienen y algunos también no tienen el mismo grosor del brazo la misma fuerza etcétera no se tiene que calibrar para poder realizar este análisis por ejemplo un buen análisis para calibrar es medir en un acceso rocoso cuánto te sale de resistencia con martillazos y la tabla y también compararlo con los resultados que puede salir con martillo smith en el año 2006 también hubo un gran aporte al criterio de Huckie Brown el doctor Diederich le ayudó en la investigación a Everhuck en donde ya también dijeron si es que también podemos calcular la resistencia de todo el macio rocoso en base a ensayos del bloque de roca intacta y otros valores porque también no hacemos lo mismo con el módulo de formación y a partir del 2006 entonces ya también se ha agregado el módulo de formación la E y también hay dos S una EI de la módulo de formación del bloque de roca intacta que se puede medir en el laboratorio y el EM que es el módulo de formación de todo el macio rocoso que se va a calcular en el programa nos va a pedir si es que tenemos el EI o sea el análisis realizado en el laboratorio o si no el MR el módulo de ratio el módulo de ratio es un relacionador con el cual podemos obtener el EI a partir de una tablita también igual que el MI en donde se busca el tipo de macio rocoso y este número de módulo de ratio lo multiplicas por la compresión uniaxial del bloque de roca intacta y te vas a leer empíricamente LI si es que no se cuenta con este análisis muy bien esos son los factores de entrada del criterio de Huckie Brown pero también en los años 90 finales de los años 90 inicios de los 2000 ya también se dieron cuenta de que a pesar de que era bueno el criterio de Huckie Brown para obtener valores de todo el macio rocoso algunos programas todavía estaban en función de cohesión y ángulo de fricción así que se decidió también buscar la forma de que la curva se pueda linearizar se puede colocar la línea de Mohr-Cowlum para encontrar la cohesión y el ángulo de fricción el problema era hasta donde llevamos la curva porque la curva como saben es así si es que lo dejo un límite inferior de sigma 3 un poco más amplio la curva va a tender a estar muy echada o si lo reduzco demasiado la curva va a estar muy parada para eso se aplica el sigma 3 máximo que normalmente en términos generales es igual a la resistencia de la conversación uniaxial entre 4 o si no también se puede aplicar estas fórmulas para taludes y para tunelería para taludes la fórmula está en relación a la altura del talud y al peso específico de la muestra y para tunelería la fórmula está en relación a la profundidad del túnel desde la superficie o sea todo el peso que hay arriba y al peso específico también de la muestra con estas ecuaciones podemos calcular cuál es el límite inferior de la tabla de esfuerzos principales en dónde va a ser el máximo que puede soportar el macizo rocoso el sigma 3 máximo que va a aguantar y entonces a partir de este límite ya podemos linearizar la curva de Mohr-Coulomb estas son las ecuaciones son pequeñitas en donde lo que hace es encontrar áreas superiores contrarrestadas con áreas inferiores que lo corte la línea de Mohr-Coulomb a la de Huckie-Brown ya está entonces regresando a la ecuación general de Huckie-Carranza de 2002 qué pasa si es que a sigma 3 lo volvemos igual a cero vamos a encontrar la resistencia a la compresión uniaxial porque sigma 3 está pegado al eje de las coordenadas pero si también aplicamos esta equivalencia de sigma 3 igual a cero en las ecuaciones que encontramos de la equivalente de Mohr-Coulomb también vamos a sacar otra resistencia a la compresión uniaxial cuál es la diferencia entre ambas resistencias a la compresión uniaxiales esto está bien explicado en un paper de 2005 de Eberhook también va a estar en la tabla también va a estar en la carpeta de papers en donde hace una comparación cuál es la diferencia entre estas dos resistencias a la compresión uniaxiales en donde menciona en términos generales de que la resistencia encontrada en base a la a la fórmula de Hooke y Brown va a ser el inicio de la rotura el inicio de las propagaciones de las microfracturas en un espacio bilinear atrilinear etcétera no es un tema bien amplio incluso si es que quieren aprender más también hay un paper de 2014 del doctor Eberhook en donde hace ensayos computacionales etcétera del inicio y propagaciones de esas microfracturas sigmoidales etcétera también va a estar en la caja de papers y como están apreciando aquí está la comparación es un un círculo de Moore bien pequeño o sea va a ser una resistencia menor en esta resistencia menor se sobrepasa la compresión y van a iniciarse van a iniciarse deformaciones permanentes pero si es que llevamos el círculo de Moore hasta que cruce a la línea equivalente de Moore Coulomb vamos a encontrar ya la resistencia global del macizo rocoso la resistencia global del macizo rocoso es cuando ya el macizo falla algunos ingenieros Eberhook menciona que están interesados en saber cuando ya se van a producir deformaciones permanentes donde ya va a partir el macizo rocoso su resistencia a largo tiempo o otros ingenieros que ya quieren saber en qué momento falla totalmente el macizo rocoso la resistencia global entonces ahí tenemos resistencia uniaxial del macizo rocoso y resistencia global del macizo rocoso qué es lo que pasa si en la ecuación general hacemos que sigma 3 y sigma 1 sean iguales pues vamos a encontrar la resistencia traccional cuánto va a ser el macizo rocoso cuánto va a soportar de esfuerzos distensivos y finalmente también la ecuación como ya lo habíamos mencionado al inicio de cuál sería el módulo de Jung de todo el macizo rocoso a partir del módulo de Jung del bloque de roca intacta muy bien eso sería lo básico de la parte teórica del criterio de Huckie Brown si quieren estudiar un poco más como ya saben ahí están los papers básicos en la caja de papers de descarga algunos los he traducido por ejemplo como les mencioné del 2007 de donde daba las premisas cómo utilizarlo el criterio de Huckie Brown y el 2013 la cuantificación le he traducido así que pero eso fue hace años así que si encuentran errores me perdonan también voy a dejar unos libros por ejemplo Practical Rock Engineering que es una historia bien interesante Everhuck era un investigador que daba tan buenas cátedras que sus alumnos lo que hicieron es juntar sus apuntes y crear un libro y ese libro fue tan tan pedido que el mismo Everhuck tuvo que rediseñar reeditar todo ese libro ya en base a su precisión y ahora ya es un básico que tenemos que estudiar para la ingeniería de rocas el capítulo Rock Mass Properties en donde habla toda la historia también y todo lo que tiene que ver con la parte de criterio Huckie Brown también lo he traducido ese capítulo también si es que encuentran errores me perdonan y ahora sí vamos a ver este criterio dentro del programa Rock Data vamos a iniciar con el programa Rock Data 4 que es el más difundido me parece y luego ya el Rock Data 5 en el programa esta es la vista general del programa si es que algo han mal logrado quieren crear un nuevo proyecto simplemente acá así lo cierran crea uno nuevo etcétera también lo pueden guardar colocar su nombre pero solo va a aparecer el nombre aquí no hay tanta personalización como el Rock Data 5 muy bien si es que queremos ver si es que estamos en el criterio correcto nos vamos aquí Project Settings aquí en Project Settings vamos a escoger el generalizado de Huckie Brown y su última versión no hay dudas en ello no hay que escoger otra versión anterior este criterio de More Collum y Barton Bandis lo vamos a ver en otro video porque son prácticamente un mundo diferente y Power Curve también en otro video las resistencias las unidades en megapascales porque la diferencia va a ser mucha para suelos vamos a utilizar kilopascales por la diferencia de resistencias entre suelos y rocas en este caso megapascales para rocas vamos a ok aquí vamos a utilizar primero en base a tablas por ejemplo si es que ya realizaron ensayos uniaxiales lo colocan acá la resistencia a la compresión uniaxial del bloque de roca intacta o si es que con el martillo smith calcularon también lo pueden colocar manualmente o si no con la tabla de Brown pueden escoger qué tipo de macizo están R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 algunos ejemplos de los límites tenemos por ejemplo el R0 aquí en mi región tenemos los famosos volcánicos en donde sus arcillas son tan susceptibles a la materialización hasta por por el mismo clima que se comportan ya como arcillas a veces estos volcánicos colocas tu dedo cuando está humedecido y se penetra ¿no? ahí como diría el doctor Eberhut mejor tratarlo como si fuera suelo a veces y el límite superior aquí encontramos en los intrusivos hay unos intrusivos que están hacia la costa que das más de 10 martillazos no lo puedes fracturar a veces tanto te cansas dando martillazos que mejor buscas otra muestra ¿no? o en minería también se encuentran las famosas alteraciones de silice masiva esas son unas alteraciones bien resistentes por ejemplo vamos a seleccionar un macizo que sea de tipo tipo 4 aquí aquí pueden jugar con los límites ¿ya? si es que el valor no le sale a la realidad 75 pueden jugar entre estos parámetros de 50 a 100 pero el promedio es 75 GSI como ya lo habíamos visto en la teoría esta es la tablita anterior para general ¿cómo se utiliza? pues aquí están sus descripciones en cada una aquí está también sus condiciones de descontidades aquí siempre me gusta hacer un paréntesis cuando explico estos temas una persona normal con criterio normal si es que encuentra una roca que tiene una superficie bien suavecita o a veces rellena con arcilla le va a parecer bonito bien suavecitos para la geotecnia es todo lo contrario es una superficie muy mala ¿por qué? porque si colocas un bloque encima el bloque se va a deslizar y nos va a matar pero caso contrario por ejemplo si es que una persona encuentra una discontinuidad muy rugosa pasa tu mano sale sangre para ellos va a ser bien fea pero para los geólogos es una buena discontinuidad porque si colocas otra encima con las mismas características no se va a deslizar no se va a caer ese bloque entonces aquí tenemos límites ahí hay unos índices por ejemplo muy rugosa la discontinuidad muy rugosa inalterada etcétera y la muy pobre por ejemplo es una discontinuidad ya con sisaliada con rellenos etcétera y el límite vertical es la blocosidad aquí como les mencioné en la otra tabla ya va a estar eliminada la superior e inferior pero aquí están la masiva cuando hay una o dos discontinuidades ves en el macizo rocoso blocoso ya cuando aparecen tres familias discontinuidades se forman los famosos cubos de discontinuidades la muy blocoso ya cuando ya aparecen más de cuatro familias discontinuidades la disturbada ya cuando ya empiezan a plegarse los macizos rocosos por acción tectónica y desintegrada ya por ejemplo cuando ha perdido el macizo rocoso su forma inicial si es que era sedimentaria por ejemplo ya no aparece ¿no? la minada y sisaliada ya no se ven ni discontinuidades todo ya está sisaliado también se elimina de esta parte ¿cómo se utiliza? pues simplemente por ejemplo si tengo un macizo que es muy blocoso pero ya aparece una cuarta familia de discontinuidad me ubico en este eje ¿no? desde acá bajando por acá más o menos en medio de los dos si es que tiene ambas características en medio de igual manera las condiciones de discontinuidades voy buscando si es que está entre ambas coloco en medio entonces si es que estoy en este caso por ejemplo de muy buena a buena y de blocoso a muy blocoso me ubico por acá o si no en campo llevo la tabla y voy sombreando doy dando un área ¿cuál sería los límites de GCI que podrían dar? incluso hay un paper de eso ¿no? en el 2009 donde menciona es mejor estar aproximadamente bien que exactamente mal algunos ingenieros piensan que ya han tenido la suficiente experiencia ya dan números exactos ¿no? pero a veces al dar números exactos se pueden equivocar mejor sombrealo donde es la zona que te parezca mejor acá por ejemplo sombreas la zona y el número central ya es el número que le das de igual manera para el FLEISH aquí funciona de izquierda a derecha de izquierda más composición de material duro y a derecha más composición de material débil los FLEISH para recordar son macizorrocosos heterogéneos o sea un estrato de roca dura un estrato de roca débil pero que han sufrido un evento tectónico y los ha deformado y ya en la escala vertical ya se mide la deformación arriba menos deformación y abajo ya mucha deformación de igual manera si es que está pasando de CAD por ejemplo y también ya está pasando de formarse a F entonces estamos entre el C y D en relación a F más o menos por acá ¿no? en esa dirección 32 en este caso ok el MI como les mencioné acá lo pueden buscar la tabla por ejemplo quiero una lutita entonces por tipo lo puedo filtrar sedimentaria textura muy fina y acá ya me aparece claystone lutita 4 más más menos 2 y el promedio 4 ¿no? el D la disturbación como ya les mencioné hay para túneles para pendientes y acá el mensaje de tener cuidado al utilizar el D no aplicarlo a todo el macizo rocoso sino zonificarlo ¿no? por ejemplo vamos a poner que estamos en un talud en minería cielo abierto con excavación mecánica 0.7 miren cómo va va a cambiar la curva está así en primero ahora lo cambio ahí se echa un poco más va perdiendo resistencia así que tengan mucho cuidado porque si no lo pueden menospreciar demasiado el macizo rocoso aquí como lo habíamos mencionado si tienen ensayos los de módulo de yunk del bloque de roca intacta o si no el módulo de ratio acá pueden seleccionar qué tipo de roca están y vamos a regresar a nuestra textura media muy fina es decir nuestra lutita claystone ok y ya está con esto calculamos empíricamente el módulo de formación y con esto nos va a ayudar a calcular el módulo global del macizo rocoso acá como les había mencionado el límite inferior en cuestiones de sigma 3 y sigma 1 es normalmente sigma la resistencia a la compresión universal de bloque roca intacta entre 4 o si es que ya tienes conocimiento a que lo vas a aplicar este estudio por ejemplo a taludes que cuánto es el peso específico de la muestra lo colocas acá y la altura del talud acá y ya se restringe acá está el nuevo sigma 3 máximo y ya se restringe hasta esa línea activamos esta esta linearización de more column esa fórmula que está linealizándose ahí está si quieren cambiar el color de las curvas aquí en esta parte visual lo pueden cambiar jockey brown lo pueden dar un color este more column lo pueden dar este color etcétera no y los resultados ya se ven en esta parte de acá si quieres exportar los resultados te vas aquí a excel y estos van a ser los resultados puedes agregarlos a un informe si es que estás en un programa de rock science mismo puedes irte acá a editor copiar la data y pegarlo en el rock en el rs2 o el slide y ahora vamos a ver el tema de si es que tienes análisis de laboratorio si es que tienes análisis de laboratorio triaxial te vas acá a usar datos de laboratorio y aquí agregas tus pares sigma 3 sigma 1 como les mencioné un mínimo de 5 análisis para que salga buenos resultados acá les voy a dejar una tabla de ejemplos por ejemplo sigma 3 sigma 1 lo doy copiar sin el título me voy a la tabla selecciono aquí y le doy pegar ya está aquí seleccionan qué tipo de fórmula quieren para crear la curva normalmente escojo la level head también pueden utilizar simplex o regresión lineal y ven cómo va cambiando MI y la resistencia como les mencioné pueden escoger visualmente cuál es la mejor curva que pasa por todos los datos en este caso mejor ahí nomás la versión de esta versión más reciente esta ecuación 14 y 15 14 de MI y 15 de resistencia de la compresión inicial del bloque de roguer intacta damos ok y aquí ya se aplican esos numeritos también se pueden utilizar datos de campo datos del macizo rocoso si es que pudieran aquí se puede agregar acá se puede calcular LMI GCI MB S y A desde datos de campo del macizo rocoso estos ensayos son un poco más costosos si es que logran utilizarlos ya lo pueden colocar ahí estos factores por ejemplo aquí vamos a agregar ocho valores de la tabla de ejemplos triaxal seleccionamos copiamos vamos a la tablita selecciono acá y pelo y acá ya me va a salir MI MB SA y el GCI ok y ahí está entonces ya vimos cómo agregar los datos en el ROGDATA 4 en cuestiones de tablas y cuestiones de laboratorio ahora vamos a ver en el ROGDATA 5 aquí en este tema también me gustaría contarles un poco personalmente en el momento que estuve llevando estos cursos me interesé tanto en este tema que me contacté directamente con el representante en Sudamérica de ROG Science logramos un convenio educativo que el cual no está tan caro porque nos dan una licencia para nuestro laboratorio para poder utilizarlas probarlas y utilizarlas en nuestro curso no sé cómo estará el día de hoy pero es interesante si es que ustedes en su universidad son docentes universitarios o estudiantes pidan que se les pueda hacer este convenio con el representante de ROG Science y van a obtener estas licencias originales en su laboratorio para utilizarlas en su enseñanza en su aprendizaje e investigaciones si es que no contaran con esta posibilidad pueden descargar de la página versiones prueba que lo pueden utilizar por dos semanas mientras realizan su investigación o la prueba y poder plantear a su empresa el comprarlas yo por ejemplo aquí tengo una licencia registrada a mi empresa porque me interesó tanto este software que algún día esperé comprarlo y lo compré y aquí como les menciono esta es la presentación del ROG Data 5 en donde se pueden ustedes visualizar algunos cambios bien sustanciales ahora la tabla la barra lateral estamos personalizada lo puedo minimizar maximizar acá aparece una leyenda e incluso en la clase final de este software vamos a ver el tema de creación de membretes informes etc es bien interesante acá también podemos cambiar el nombre del material por ejemplo lo voy a colocar acá E1 de estación 1 y aquí para ingresar datos aquí para la resistencia a la compresión uniaxial no ha habido cambios en la tabla de Brown sigue siendo los mismos estándares el GCI como les mencioné ya está el GCI cuantificado el general y así en los límites superior e inferior líneas paralelas aquí también el tema del FLISH ha cambiado y ahora hay 11 tipos de FLISH como les mencioné recordando acá hay unos índices de izquierda a derecha incremento de la proporción de roca dura a la izquierda o roca frágil a la derecha y de arriba hacia abajo de deformación tectónica hay flechitas que indican cómo se van disturbando estos macios rocosos y índices también cómo leerlos también me parece que lo he traducido si es que está así lo voy a colocar en la tabla de descarga en general también me parece que lo he traducido el paper ahí en el paper traducido lo van a encontrar esta tabla y el cuantificado se van a la calculadora en donde van a poder encontrar el GCI el RQD pueden ubicarlo de diversas formas la fórmula general es esta para tema de cores logueos geomecánicos el número de piezas mayores a 10 centímetros sobre el tamaño total de la muestra o también hay una fórmula que siempre utilizamos que mide según la frecuencia de discontinuidades por metro en cuestiones de taludes viales y aquí escoges qué tipo de condiciones de discontinuidades quieres colocar las del 89 las del 76 o las del criterio de Q de Barton en este caso del criterio más utilizado es el del 89 y aquí están sus valores los subíndices de persistencia apertura rugosidad relleno y alteraciones colocan simplemente esos dos y el GCI va a ser igual a 1.5 condiciones del 89 más RQD entre 2 ya está damos clic en ok ese es el GCI el MI también no ha habido cambios sustanciales en la versión 4 a la versión 5 tipo de roca textura muy fina por ejemplo un claystone no hay problema el D como les mencioné siempre su su mensaje abajo tengan cuidado con el D por ejemplo minería producción voladura de producción que significa que hay voladuras más de una vez por día incluso el MR también de igual manera según el tipo de roca y su granulometría pueden filtrarlo aplicación para taludes por ejemplo de igual manera el peso específico de la muestra y la altura del talud en la caja de herramientas principales pueden cambiar de visualización de solo quiero ver esfuerzos principales solo quiero ver normal versus saliante o mostrar ambos aquí también se ve la equivalente de more colon y también aquí aparece la línea de moggi que en la versión 4 no la teníamos directamente la línea de moggi nos indica que es si es que el material cae por debajo de la línea de moggi es un material de comportamiento plástico caso contrario si es que la línea de moggi caería por debajo del envolvente de rotura de hooky brown nos indicaría un comportamiento frágil vamos a ver en el ejemplo aquí nos está saliendo un comportamiento plástico dúctil y por ejemplo vamos a subir la resistencia vamos a subir la resistencia a R4 no más un GSI de 72 por ahí ya miren en este caso ya la línea cae por debajo lo que nos indica un macizo rocoso frágil ahora si es que quieren cambiar la visualización en Rock Data 5 simplemente minimizan esto de acá activan por ejemplo sigma 1 sigma 3 y aquí ya pueden cambiar los colores por ejemplo aquí para los principales colocarle rojo ese es la envolvente de hooky brown la envolvente de moggi la línea de moggi por ejemplo verde y de more column por ejemplo rojita aunque no ya está rojo una azulita vieron ahí se puede personalizar de igual manera nos vamos a normal versus y saliante acá también se puede personalizar rojita era la primera y la otra azulita regresamos a los dos y ahí están los resultados de igual manera podemos exportarlo y también generar reportes eso lo vamos a ver en la clase final vamos a desaparecer la línea de moggi y también vamos a desaparecer la línea de hooky brown para ver un ejemplo aquí hay algo interesante en rock data 5 puedo agregar un nuevo material voy a colocarle 2 en estación 2 y compararlo en la estación 1 teníamos estas resistencias en la estación 2 estas resistencias y visualmente ya podemos ir comparando y acá tenemos unos ampliadores unos de las resistencias instantáneas de more colon o también de esfuerzos vamos por ejemplo uno de instantánea de more colon y aquí ya podemos jugar con esta línea por ejemplo si es que tuviera un par de resistencias que cayera acá en medio de las dos indicaría que no va a soportar a este macizo pero si va a soportar en este macizo entonces en donde debería ser mi construcción en el otro macizo y ahora sí para ver el tema de datos de laboratorio aquí en el rock data 5 nos vamos aquí a usar datos de laboratorio aquí escogemos qué tipo de datos estamos utilizando datos de laboratorio o de campo en este caso primero datos de laboratorio de igual manera me voy a datos de laboratorio lo selecciono lo copio y aquí selecciono acá y pego ahí están mis datos aquí hay nuevos ya factores para linearizar aquí tenemos el algoritmo qué tipo de algoritmo aquí hay un nuevo método el de cuoco es creo que mejor sumatorio de error básico por ejemplo y error absoluto como siempre y esta es la línea final aquí con qué datos lo quiere sincronizar lo quiero sincronizar con el estación 1 ok y estos son los datos que me va a llevar 15 y 14 a ver vamos a regresar a las tablas generales usar tablas de referencia me voy al 1 y como ven ya están los datos de laboratorio ya se han fijado ya no los puedo alterar porque vienen datos de laboratorio solo necesitaría el GCI y el D y ya si tuvieran datos de campo se van acá datos triexceles de campo seleccionan datos de campo vamos a agregar un nuevo material datos de campo fill data y aquí vamos a sincronizarlo con el material 2 porque el 1 ya está ocupado con el otro el otro ensayo de laboratorio voy a desplegar esto de acá y me voy mis datos de campo los voy a copiar y doy clic acá y pegar esos son mis datos de campo de igual manera minimizo esto de acá algoritmo modificado de cuoco sometería de error por ejemplo vertical y tipo de error absoluto acá también me salen más más opciones análisis de insertibilidad cutoff y también algunos ajustes de curvatura estos ya son para análisis más avanzado pero ustedes ya pueden como les mencioné ir probando con estos de acá lo vamos a dejar para un si es que hacemos un curso avanzado muy bien vamos a regresar a nuestra presentación de tablas nos vamos a nuestro material 2 que hemos sincronizado y ya vamos a ver que ya está ocupado estos datos de acá también estos sí han sido calculados a partir de campo muy bien eso sería todo por esta sesión en donde hemos visto el criterio de Huckie Brown en el programa Rock Data en su versión 4 y 5 ya en siguientes videos vamos a ver los otros criterios de Moore Colum Barton Bandis y la presentación final de los resultados muchas gracias por su atención y ya saben si es que les gustó el contenido no se olviden suscribirse para estar atentos de los nuevos videos y compartirlo con sus amigos a quienes les podría interesar hasta luego